Paraú, paraú Hemos salido de gira y hay que tocar otra vez Porque la gloria del triunfo queremos llegar A tener, pero tú, mi amor En la casa tendrás que esperar A que vuelva a tu lado otra vez Sola, sol, otra vez Te he dejado sola, sola Sola, sola, otra vez Por querer estar de moda Dios te dé fuerza y fe a toda hora Ya nuestros discos se escuchan en todos los radios y estéreos Y hay que llevar nuestro grupo tocando de pueblo en pueblo Pero tú, mi amor En la casa tendrás que esperar Que vuelva a tu lado otra vez Sola, sola, otra vez Dios te dé fuerza y fe a toda hora Dios te dé fuerza y fe a toda hora Dios te dé fuerza y fe a toda hora Dios te dé fuerza y fe a toda hora Dios te dé fuerza y fe a toda hora